Hola chicos, somos Silvia y esto es SS Conexión, hoy estamos aquí para hablar de 6 tips, 5 y un resumen de cómo sería una cartera conveniente de inversión, una cartera correcta, una cartera eficiente, una cartera profesional, cómo hacer una buena cartera, no vamos a entrar en si esta tiene que ser de fondos o de acciones o de deuda, no, porque no vamos a entrar ni en edades, ni en perfiles, ni vamos a entrar en capital, en cantidad de dinero, en comisiones, esto es algo más general, correcto, para todos, ¿tanto valdría para una cartera que tuvieses tú con tus 10 acciones o con tus 10 fondos o con tus 10 bonos o con tus 30 sumados? Y tanto vale para hoy como para de aquí a un año como para hace 10 años, ¿vale? Esto es lo mismo, son 5 consejos que debería tomar todo el mundo a nivel género. La primera es, diversifica tu patrimonio en emisores y emisiones, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Al final nosotros lo que intentamos recomendar siempre y que estéis al tanto no es de las rentabilidades que siempre suenan muy atractivas, algunas de ellas, sino el riesgo, siempre hemos dicho que la rentabilidad va de la mano del riesgo. La única forma de entender la rentabilidad es que es el precio que nos pagan por asumir un riesgo durante un tiempo, entonces el primer riesgo que tiene toda inversión es el riesgo de que quiebre el emisor, es decir, tú puedes tener deuda de telefónica o puedes tener acciones de telefónica o puedes tener un depósito en el Santander, entonces decimos, diversifica emisores y emisiones, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una deuda del Santander y una acción del Santander y un depósito en el Santander, todo eso es el mismo emisor, aunque son distintas emisiones, correcto, entonces hay que repartir el riesgo de emisor, el riesgo de quiebre, el riesgo de contraparte, que se llama, ¿quién me tiene que pagar? No meter todos los huevos en la misma cesta, es decir, no asumir la misma apuesta en que la misma cosa va a subir. Entonces, ¿cuál sería el segundo tip, Silvia? El segundo tip es en zona monetaria, es decir, nosotros siempre le decimos a la gente, porque vemos que todos los españoles tenemos todo en España, todo en euros y todo en bancos españoles o en inmueble español, y le explicamos que lo tiene todo en euros, que el día que el euro pegue una bajada, se está condicionando. Pero no es un tema ya de la divisa, por eso no hemos puesto diversificar la divisa, hemos puesto diversificar tu zona monetaria, porque las distintas políticas de tipos de interés afectan diferente, por ejemplo, a la bolsa. La bolsa de Estados Unidos en el 2009 recuperó muchísimo más que en Europa, porque su política monetaria era la de inyectar dinero y bajar tipos 5 años antes que nosotros. Entonces, tus inversiones, aunque no sean otras divisas, o aunque no sea una cartera de tipo de interés, de deuda, da igual, aunque sea una cartera de acciones, o de fondos, o de bonos, vale para todo, necesitarías tener distintas zonas monetarias. No solo centrar, que la zona euro. No solo centrar, que la zona euro. Y de tipos de interés. Correcto. Tenemos que estar en distintos reguladores monetarios. Eso es, que allí donde esté nuestra apuesta, nuestro dinero en inversión, tenga distintas políticas monetarias para no estar regido solamente a una política monetaria como aquí en Europa. Hemos estado retagados mucho más tiempo que, por ejemplo, Estados Unidos, como bien ha dicho Simón. Correcto. Y el que ha estado en los dos sitios, pues media cartera que ha subido antes y la otra media más tarde. Tenemos luego, diversifica tu sector. En sector, sobre todo. ¿Qué es el sector? Nosotros trabajamos en el sector de la banca, pues hay sectores bancos. Entonces, nosotros podemos poner un depósito a plazo de fin con el banco y eso sería invertir en la zona, en el sector bancario. Correcto. Luego, podemos invertir en sectores, por ejemplo, que hemos estado ahora muchos clientes. Los depósitos solo podéis en el sector bancario, pero en cualquier otro tipo de activo hay multisector. Correcto. Ahora muchos clientes han estado invirtiendo en el sector tecnológico y ahora están pidiendo cambiar al farmacéutico, por ejemplo. Correcto. Hay más teorías y según los momentos del ciclo y otros tipos de análisis. Y como todo, hay muchas maneras, mercados y productos. Convienen más unos sectores, convienen más otros, pero siempre tienes que tener una mezcla de sectores. Eso es. Y hay muchas maneras, productos y mercados para poder entrar en distintos sectores. Luego tendríamos, diversifica tu tipo de producto. Que eso es muy importante. Esto ya es un poco más complejo, dependiendo de acciones o bonos o tal, ese tipo de producto serían distintos, pero hay bonos flotantes que pagan un tipo variable o bonos un tipo. ¿Qué quiere decir, Simón? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si solo estamos invirtiendo o haciendo un análisis de una cartera solamente de bonos, no podemos analizar distintos tipos de producto, pero sí distintos tipos de bonos, como bien ha dicho. Correcto. Hay acciones que se llaman value, que son empresas ya muy consolidadas. Acciones growth, que son empresas que crecen mucho. Están las blue chips, están las small caps. Hay distintas tipologías de fondos de renta variable o de acciones para elegir o de bonos o fondos de bonos. O derivados. Y al final lo que intentamos explicar es que no concentréis en la misma estrategia todo también lo mismo. Incluso en este punto es en el que diríamos, nosotros preferiríamos una cartera que tuviese varios tipos de activos, pero esto sirve para un activo concreto, pues varios de sus tipos o de modalidades. Correcto. Al siguiente tip que es diversifica el país. Mucha gente, la gran mayoría, por ejemplo aquí en España, tenemos una cultura financiera muy introvertida, o no sé cómo llamarlo, y estamos acostumbrados que nuestro dinero nos trae en los depósitos, en los bancos, o en inmueble en nuestra zona, en España. Entonces como España vaya mal... Va mal toda tu cartera, se llama riesgo país. Lo que hemos visto ahora son cinco tipos de riesgos, el riesgo de emisor, el riesgo de sector, el riesgo monetario o de tipos de interés, el riesgo de país y el riesgo de producto. Son los principales riesgos que existen. Y ahora el sexto tip es, hemos dicho emisor, zona monetaria, sector, tipo de acción y país. Son cinco tips y ahora iríamos con la sexta, que es un poco la conclusión que es. Una vez consigas entender correctamente el riesgo de tu cartera, podrás valorar si la rentabilidad es correcta o no. ¿Te merece la pena asumir ese riesgo o no te merece la pena? Una rentabilidad del 12% está bien o está mal. Una rentabilidad del 100% está bien o está mal. Depende del riesgo. Una rentabilidad del 1% al año con riesgo cero, está perfecto porque no existe nada con riesgo cero. Si lo encontrases, sería una super inversión y solo da un 1 al año. Y una inversión que me da un 150 al año como Arvistar, pero que sé que lo voy a perder todo antes de un año, pues tampoco no compensa. Al final lo que intentamos, que parece que no hacía falta decirlo, pero viendo, visto lo visto, que hay tantas estafas y tantos productos maliciosos por ahí, a lo que podemos llamar producto de inversión. E inversión como tal, son productos regulados bien por la CNMV, bien por el Banco de España o bien por la DGS, que es la Dirección General de Seguros. Esto lo explicaremos en un próximo vídeo, chicos. Muchos comentarios. Esperamos que os haya servido, que para todos siempre tengáis en cuenta estos tips, porque es una forma de no meter todos los huevos en la misma cesta, de estar diversificando el riesgo como tal. Y qué más da si la inversión total da la misma que metiéndolo todo en una cosa así. Meterlo en 10 distintas. Aunque te generen el mismo rendimiento, ya el riesgo que corres es dividir el riesgo. Si un depósito te paga el 4 y te divides en 100 depósitos que te pagan el 4, sigues ganando el 4, pero tu riesgo es mucho menor. O sea que diversificar es diversificar, lo decimos siempre. Por lo que la inversión, al diversificar la inversión se vuelve muchísimo más óptima, ¿no? Y de eso se trata un poco. Bueno, espero que os haya gustado. Dejad vuestro like, vuestros comentarios. Suscribiros, porque estamos haciendo directos todos los días. Y si queréis que os ayudemos con vuestros ahorros, podéis registraros en neotecalia.com, inversiones, formulario de contacto y os llamaremos. Dejad el móvil siempre. Sí, ahí os llamamos. Muchas gracias.